Hola amores, ¿cómo estáis el día de hoy? Yo soy Rianel, para que no me conozcáis, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas en el botón rojo de tu derecha, así no te pierdes ningún vídeo más. El vídeo de hoy es sobre cómo hacer crecer tus edges, tus baby hairs, básicamente el pelo que tenéis en la parte de aquí. Muchas de vosotras, bueno, algunas de vosotras, me ha estado hablando, preguntándome en plan, Rianel, ¿cómo hacer crecer tus baby hairs, tus edges, porque los tíos están muy poblados y demás? Además, yo ha habido momentos en los que yo he sufrido calvicie, o sea, no creáis aquí que, porque ahora veáis que no me falta pelo ahí, siempre ha sido así, no, no siempre ha sido así, no lo ha sido. Así que yo os voy a hablar del tema hoy, os voy a hablar de las causas, primero porque no os voy a dar tips sin deciros el por qué llegas a tener la calvicie esa, la falta de baby hairs, ¿vale? El primer consejo y el más importante es la causa de por qué llegas a no tener cabello aquí, por qué se te va cortando, y una de las razones puede ser una condición médica grave, o si estás tomando alguna medicación, porque las condiciones médicas pueden afectar a tus hormonas y eso puede afectar a tu cabello. Si tienes alopecia, presión arterial alta, cualquier cosa que tenga que ver con tu depresión, estrés de la tiroides o simplemente medicamentos como retinol, antibióticos, etc. Esas cosas pueden afectar a la salud de tus baby hairs, ¿vale? Y también pérdida de peso. Todo eso, o sea, básicamente todo lo que acaba de decir puede afectar a tu pérdida de cabello, ¿sabes? Entonces, si sufres algo de lo que acaba de decir y demás, por favor, vete a un especialista, porque eso no vale remedios caseros, porque eso puede ser interno y tú sin saberlo y demás, así que vete a un especialista. Eso de los remedios caseros de ponte menta, ponte aceite de no sé qué, para los de tu baby hair, no, no funciona, ¿vale? Así que vete a un especialista si estás sufriendo las cosas que acabo de decir anteriormente. Ahora que ya sabes de las causas, vamos a ir con los consejos de cómo evitar todo eso. Lo primero es elegir bien el goro que vas a utilizar para dormir, ¿vale? Yo siempre os digo, proteger vuestro cabello antes de dormir. Pero aunque protejas tu cabello con un gorro de satín, tienes que enfocarte en la parte de aquí, ¿vale? Que esto de aquí no tenga pliegues, por ejemplo, como este de aquí. Este, por ejemplo, tiene pliegues, tiene goma aquí. Y si tú usas ese gorro para dormir y lo pones aquí, eso puede provocarte la rotura del cabello, porque eso al ser goma tú estarás moviéndote todas las noches y se estará raspando, raspando, raspando y puedes llegar a perder pelo en la parte de delante. Así que tenéis que tener mucho cuidado con eso. Y así que compraros gorros que tengan una banda así que eso también es tela. O sea, se estira un poquito, pero al fin y al cabo es tela y no te hace daño. No cojáis unos que tengan esa banda demasiado fuerte en plan que te tire el cabello en la parte de delante, porque puede causarte roturas de cabello. Y creo que eso no lo quieres. Otro consejo para haceros crecer el cabello en la parte de delante son los masajes en el cuero cabelludo, ¿vale? Yo os recomiendo que os lo hagáis tres veces a la semana. En el caso, en el caso, escúchame bien, que no tengáis los problemas anteriores, los problemas médicos. Si simplemente se te rompe y demás, esos son consejos que eso te va a ayudar a que te crezcan los baby hair si lo tienes en plan despoblados, por ejemplo. Entonces, los masajes en el cuero cabelludo, ¿vale? La parte de aquí. Esos masajes, os los recomiendo que lo hagáis tres veces a la semana, por lo menos. Y puedes utilizar los aceites que son buenos para ti. Es decir, los aceites que tu cabello pueda absorber. Porque yo no os puedo recomendar los aceites que doy yo. Bueno, os los voy a recomendar, pero tienes que saber que tienes que utilizar los que a ti te van bien. Es decir, los que tu cabello pueda absorber. Por ejemplo, yo utilizo el aceite de menta para los baby hairs. Utilizo el aceite de ricino para los baby hairs. Bueno, en verdad lo utilizo para todo el cuero cabelludo. Utilizo el aceite de jojoba, que es prácticamente un aceite que es muy parecido a, digamos, creo que se llama cebo. A las grasas naturales que tenemos en el cuero cabelludo. Utilizo el aceite de semilla de aguacate hecha por mí. Utilizo el aceite de romero también. Entonces tú tienes que ver el aceite que tu cabello pueda absorber. ¿Vale? Que sean aceites naturales. Que no sean aceites minerales. Porque lo único que van a hacer es obstruir todo eso. Y luego os voy a contar el por qué. Pero aceites vegetales, 100% naturales. ¿Vale? Esos son los que tenéis que utilizar y hacerlo los masajes tres veces a la semana o dos. Cuando te digo que utilices aceites, por favor, no utilices vaselinas. ¿Vale? Os voy a dejar unas fotos aquí. Yo sé que las pomadas esas son súper famosas porque llevan desde siempre. Yo, desde que tengo un soledazón, conozco esas pomadas porque nuestras madres nos lo ponían en el cabello cuando nos hacían las trenzas. Pero es que lo ponían para sellarnos la hidratación. De hacer las trenzas y que esas trenzas nos duren por lo menos dos semanas. Esas vaselinas son productos que actúan temporalmente. Al principio, cuando te lo pongas, vas a ver tu cabello brillante, bonito y demás. Pero no lo uses porque no dejan de ser vaselinas, ¿sabes? Y lo que van a hacer es quedarse pegados, sellarte todo eso. Y al ponerlo, eso va a obstruir los folículos. Es decir, va a sellar los folículos y eso va a dificultar el crecimiento del cabello. Me explico. La parte de los bordes es la parte más frágil de todo nuestro cabello. Básicamente porque esos pelos de aquí son finos y salen despoblados. No son como los pelos, por ejemplo, de aquí. Y si te pones esa vaselina ahí, al principio obviamente se verá brillante, bonito y demás. Solamente es temporal. Porque luego eso obstruye tus folículos y cuando tu pelo de la parte de adelante empiece a intentar crecer y demás, no podrá salir porque la vaselina estará ahí encima. Entonces eso va a obstruir el crecimiento de tu cabello. Y lo que va a hacer es dejarte esa parte mucho más débil que cualquier cosa, aunque intentes pasar la plancha, intentes peinarte, se va a romper. Estarán más expuestos, serán más débiles y se te romperán mucho más. Así que yo os recomiendo que utilicéis esas vaselinas para haceros ningún masaje, ni ponerlos en la parte de adelante, ¿entendéis? En el caso de que en algún momento te lo has puesto, yo te recomiendo que utilices champú para quitar todo esto y empezar de nuevo a utilizar aceites naturales. Así que amores míos, por favor, esas pomadas, tenerlas lejos de vosotras. Si queréis que vuestro cabello, los metijeresos, os crezcan. Otro consejo es sobre las trenzas, ¿vale? Yo sé que muchas de vosotras vais a la peluquería, o simplemente vuestra madre, vuestra tía, prima, vecina, os hace las trenzas. Por favor, la parte de adelante, dejarla, ¿vale? Dejar la parte de adelante porque yo sé que las peluquerías siempre dicen, es que tengo que coger el pelo de adelante para que se vea mucho más bonito, que las trenzas te duren más, pero ¿a qué precio? Las trenzas me duran dos semanas más, pero a lo largo del tiempo voy a estar perdiendo el cabello. ¿Y cuándo lo voy a recuperar? Los puedes recuperar en años, ¿eh? Depende de la gravedad que tenga la parte de adelante de tus baby hairs. Así que dile a tu madre, a tu tía, a la peluquera que por favor te deje la parte de adelante y así eso te pones Edge Control y ya está. Y si te haces trenzas en la parte de adelante, no te hagas trenzas demasiado pequeñas. Yo sé que hay gente que le gustan las trenzas mucho más pequeñas y apretadas en la parte de adelante para que, según ellos, se vea ordenado. Puede que se vea bonito porque esté todo ordenado y demás y te duren más las trenzas, pero no sabes cuánto pelo puedes estar perdiendo ahí. Y si continúas durante mucho tiempo, puedes llegar a tener alopecia en la parte de adelante, en los baby hairs, y tardar años en recuperar este pelo. Hay gente que ni siquiera llega a recuperarlo nunca. Siempre tendrá los espacios esos. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso, con lo de las trenzas. Que no es tan mal trenzarte. Yo misma me trenzo. De hecho, me hago trenzas todos los fines de semana. Ahora me llevo el cabello suelto, sí, pero me hago trenzas de raíz en todos los lavados. Pero como yo me hago a mí misma las trenzas, intento coger el pelo desde aquí y ya si es solo ponerme el gel o en los baby hair o simplemente no me lo pongo porque me pongo pelucas y ya está. Y el siguiente punto es la genética, ¿vale? Hay gente que nace ya con el pelo en todas partes, que se puede poner esas trenzas súper pequeñas durante mucho tiempo que la aprieten, su pelo sigue creciendo. Se puede hacer un alisado sin deslizarse el cabello en la parte de adelante, su pelo sigue creciendo. Se le puede romper, se sigue creciendo. La parte de detrás, la parte de los lados, en todas partes. Y otra gente que en cuanto ponga un poco de químico en el pelo, todo este, ¡pum! Vuela. Entonces ese punto también tenéis que tenerlo en cuenta, que la genética también forma una parte muy importante aquí. Entonces, resumiendo ese vídeo de los consejos que os voy a dar para que vuestro cabello crezca en la parte de adelante es no usar vaselina, hacer masajes en el cuero cabello cada tres días o dos días, o sea, noches en verdad, porque vas a dormir ya después o de día, da igual, usando aceites naturales, ¿vale? Aceites 100% vegetales, 100% naturales, básicamente, ¿ok? Dormir con el cabello protegido, no apretaros las trenzas. Si hacéis eso, vuestro cabello va a crecer. Eso si no tenéis ni un problema médico, en plan que tengas un problema de todo lo que os acaba de decir, tu pelo de la parte de adelante tiene que crecer sí o sí, ¿entiendes? Y la genética también forma un papel muy importante. No os voy a recomendar que toméis vitaminas de no sé qué, de no sé cuánto, porque yo no me tomo vitaminas y tampoco he visto a nadie que se haya tomado esas vitaminas y que les funcionen. Pienso que el mejor consejo que te pueden dar es prevenirte sobre lo que hace que tu cabello no crezca o se rompa, básicamente, las causas de la alopecia o lo que hace que pierdas el baby hair y ya después darte consejos de cómo puedes recuperarlo y ya está. Así que, amores, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis un vídeo que queréis que haga, así que déjame en los comentarios, yo encantaría de hacerlo. Y no te olvides de suscribirte, sígueme en mi canal de vlogs, que tengo muchos vlogs que tengo que editar. Pero no hay mucho tiempo. Pero bueno, volveré con otro vídeo muy pronto. No te olvides de suscribirte, te mando millones de besos desde donde estés y mucho ánimo si estás pasando por ese momento. Yo sé que es algo bastante delicado y yo también lo he sufrido. Yo lo he sufrido. Así que nada, os mando millones de besos, ánimos y todo lo que queráis. Os quiero muchísimo y gracias por todo el apoyo. Bye. ¡Suscríbete al canal!